Venga, el punto A es menos 1, 2 y el punto B es 1, menos 3, por poner algo ¿vale? Entonces la pendiente, hemos dicho que es y1 menos y0, partido x1 menos x0, ¿si o no? En este caso sería, menos 3, menos 2 partido 1, menos menos 1 menos 5, partido 2 ¿y ahora cómo saco la n? Pues y0, que es 2, es igual a m por x0 más n menos 5,5 por menos 1, 5,5 Ahora, 5,5 pasa restando, ¿cuánto es 2 menos 5,5? No Hace 2 partido 1, menos 5,5 ¿si o no? Hace mínimo común múltiplo, te queda 4 partido 2, menos 5,5 y esto es, menos 1,5 Así que n vale, menos 1,5 Y la ecuación de la recta es, igual a menos 5,5 de x menos 1,5 mx más n ¿Cómo te ha quedado? Frío ¿Cómo te ha quedado? 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 ¿Cómo te ha quedado?